Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Selly Debra, las que no me conocen. Bienvenido una vez más a mi canal y en el video de hoy les voy a enseñar paso a paso a cómo doblar la ropa interior con el método KonMari, ya sea como boxer, tangas, panty, brasiel, etc. Este video es una colaboración con mi amiguita Neftali del canal Neftali Oz. Hola, ¿cómo están? Mi canal es Neftali Oz, mi canal es sobre maternidad y belleza y las invito cordialmente para que vayan a mi canal después de ver este video. Yo les estaré mostrando la depuración total de mi ropa, saqué muchísimas cosas que no pensé que iba a sacar y estoy aplicando el método KonMari y un poco de ideas minimalistas, así que ve a ver el video después de ver el video de mi amiga. Bye, bye. Y nada, si te interesa este video, quédate a verlo. Jamás me imaginé mostrarle mi ropa interior en cámara, pero como muchas me las han pedido, vamos para el mambo. Como Maricondo no distingue entre panties y tanga, les voy a hacer una demostración de ambas. Lo primero que vamos a hacer es poner el panty boca abajo, mirando el trasero hacia arriba y vamos a doblar el entrepierna justo debajo de la cintura. Los laterales del lado lo vamos a doblar al centro y vamos a doblar de abajo hacia arriba y le vamos a dar una forma, ¿verdad? Como de rollito de primavera. Al doblarlo se supone que quede bien derechito, pero como a mí no me gusta este método como tal, les voy a enseñar este truco. Consiste en doblar la prenda boca abajo y hacerle tres dobleces en la cintura. Le damos la vuelta y doblamos los laterales hacia adentro y a continuación doblamos el entrepierna hacia la cintura una o dos veces, el tiro exacto. Por último, vamos a deshacer los pliegues que hicimos al principio envolviendo la prenda. Y como ves, queda una especie de sobrecito bien mono y más compacto. Y como este truco es especialmente para tanga, aquí le dejo la demostración de la tanga. Y como les dije anteriormente, en el libro de la felicidad después del orden, Marie Kondo no especifica cuál es el método que debemos de seguir para doblar estas prendas, ¿verdad? Como los panties y las tangas. Y para los calzoncillos en forma de panties de niños o de hombres, les voy a estar dejando la demostración de cómo hacerlo. Se va a hacer exactamente igual que los panties. Para doblar los boxers deben de doblarse los laterales hacia la parte de central, formando un rectángulo para luego doblarlos en tercios. Pero como no se mantienen paraditos en vertical, les voy a mostrar este truco. Consiste en poner el boxers boca abajo. En realidad, no sé por qué no los puse boca abajo. Pero lo que vamos a hacer, vamos a doblar los laterales hacia adentro y doblar hacia arriba la entrepierna con un ancho aproximadamente de la mano. Luego, le damos la vuelta y con lo que sobra lo metemos por dentro de la goma, quedándonos unos sobrecitos super cute. En caso de los brasieles, es muy común doblarlos y aplastarles la copa. Pero lo que debemos hacer según el método con Mari, es colocarlos unos con los otros formando capas. Si se doblan los tirantes dentro de las copas, estos se refuerzan unos hacia los otros, ¿verdad? Y luego es súper fácil sacarlos sin que se rieguen y estemos haciendo desastres con los brasieles. Y rápido, le voy a enseñar a cómo doblar las calcetas o las medias. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner derechita y el talón lo vamos a doblar. Como pueden ver, ven que yo doblo un poquito hacia abajo el talón para que quede todo planchadito. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner los dos talones unidos. Vamos a doblar la mitad de la calceta o de la media. Y lo que esté sobrando en la puntita abajo del pie, lo vamos a meter dentro de la goma. Y así nos queda un paquetito bien mono. Y es súper fácil de guardar y no están regadas por ahí los pares, ¿verdad? Las calcetas ni nada de eso. Y aquí, súper rapidito, le voy a dejar un ejemplo de cómo yo doblo las medias largas. Espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video se llegue la notificación, of course. Y nos veremos en un próximo video. Bye!